Todos los años la misma angustia, la misma zozobra. Todos los años regresa esa amenaza, como esos tornados con nombre no sé por qué de mujer, en zonas de costa que aumentan los rezos a las vírgenes, pero que parece que no sirven para que los gobernantes hagan casas más sólidas para los humildes y el miedo se desvanezca. Todos los años vuelve esta maldita selectividad. ¿Por qué el sistema educativo en España sigue estando al servicio de una lógica sádica que cree que la letra con sangre entra? Ese examen de mierda que atemoriza a decenas de miles de jóvenes que se juegan su futuro a una carta. Está pensado desde una institución medieval, aquella que decía que los aprendices que querían pasar en su gremio a la condición de artesanos tenían que recibir esa noche anterior una paliza. Así entraban disciplinados. Y es la misma lógica de las tesis doctorales, donde no humillar al doctorando es una señal de debilidad de los miembros del tribunal. Cuantos más garrotazos más leídos parecen los doctos doctores y sobre todo, con más disciplina, entra al gremio el nuevo doctor, ya digo, con la espalda molida. Muy bien, muy inteligente, muy moderno. La selectividad solo sirve para dos cosas. Para atemorizar a los estudiantes y para darle a los padres el poder sobre el futuro de sus hijos. Todos los años se repite la injusticia, además, de que en algunos lugares los exámenes son muy difíciles y en otros un regalito. Todos los años las sospechas entre si lo público y lo privado no generan desigualdades también a la hora de prepararte o a la hora de examinarte. Todos los años una pesadilla a la que sometemos a nuestros jóvenes que entran en la vida universitaria con miedo y disciplinados. Luego, claro, son los padres los que martirizan a los hijos, que si la nota por aquí, que si la carrera que tienes que estudiar por allá, que si el aprendizaje que debes acometer para graduarte en una carrera que a menudo le interesa más a los padres que a los propios hijos, en fin. Una mezcla de despropósitos que hace que mucha gente estudie al final lo que no quiere, porque no le da la nota o porque está confuso. Otros pierden un par de años mientras se dan cuenta de que lo elegido no les hace feliz. Hay no pocos que entran en la universidad dirigidos por voluntades, que es que no son las suyas. Qué fácil sería que terminado el bachillerato y antes de entrar en la universidad, los estudiantes tuvieran una lista con los 20 libros que deben haber leído para entrar a la carrera que hayan elegido. Sobre esos 20 libros, cada facultad examinaría a los estudiantes y ahí podría hacerse una nota media entre ese examen, que es el realmente importante, y la nota media de los estudios. Así, por ejemplo, se hace en Alemania. Y cada uno entraría en la carrera que le motivara. No se lo jugaría todo a una prueba con preguntas arbitrarias sobre cosas que no le interesan o que no son interesantes, como ocurre en la maldita selectividad. Y los padres dejarían de martirizar, dirigiendo el futuro de sus hijos y disciplinándolos al calor de esa mierda de examen. Estudiantes que entréis en la universidad, no dejéis que os disciplinen desde antes de empezar. Abajo con la maldita selectividad. Llegad llenos de vida, llenos de entusiasmo, llenos de desobediencia a la universidad. Y también, bienvenidos a la frontera. Llegad llenos de vida, llenos de entusiasmo, llenos de desobediencia a la universidad. Llegad llenos de entusiasmo. Llegad llenos de entusiasmo, llenos de entusiasmo, llenos de entusiasmo.